Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el país nórdico Dinamarca, porque como sabemos Dinamarca podría tener su gran premio local para el año, para la temporada 2020 porque Liberty Media, la compañía inversora de la Fórmula 1, se ha reunido con un empresario de ese país, de Dinamarca para hablar sobre un posible acuerdo para llevar a cabo la Fórmula 1 del país nórdico en el año, como yo ya lo mencioné, 2020 y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao